Mis hermanas quieren tocar el piano. 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 We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. 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 We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. 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 We really like the Spanish guitar. We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. 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 Nos encanta esta familia. 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 ¿Quieres escuchar música ahora? 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 La familia va a muchos conciertos. 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 Mis hermanas quieren tocar el piano. 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 My sisters want to play the piano. Mis hermanas quieren tocar el 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 piano. My sisters want to play the piano. We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. 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 We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. 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 We really like the Spanish guitar. We love this family. Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. We love this family. Nos encanta esta familia. 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 We love this family. Nos encanta esta familia. 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 We love this family. Do you want to listen to music now? 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 The family goes to many concerts. La familia va a muchos conciertos. La familia va a muchos conciertos. The family goes to many concerts. The family goes to many concerts. La familia va a muchos conciertos. 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 Requiemos. La familia va a muchos conciertos. Mis hermanas quieren tocar el piano. Mis hermanas quieren tocar el piano. Mis hermanas quieren tocar el piano. My sisters want to play the piano. My sisters want to play the piano. We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. 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 Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. We love this family. Nos encanta esta familia. We love this family. We love this family. Nos encanta esta familia. We love this family. Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. We love this family. We love this family. Nos encanta esta familia. 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 We love this family. Do you want to listen to music now? 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 The family goes to many concerts. La familia va a muchos conciertos. 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 Mis hermanas quieren tocar el piano. 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 My sisters want to play the piano. We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos gusta mucho esta guitarra española. We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos gusta mucho esta guitarra española. We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. 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 Nos encanta esta familia. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos encanta esta guitarra española. Nos encanta esta guitarra española. Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. We love this family. Nos encanta esta familia. We love this family. Nos encanta esta familia. 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 ¿Quieres escuchar música ahora? ¿Quieres escuchar música ahora? Do you want to listen to music now? ¿Quieres escuchar música ahora? 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 La familia va a muchos conciertos. 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 Mis hermanas quieren tocar el piano. 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 Nos gusta mucho esta guitarra española. 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 Nos encanta esta familia. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos encanta 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 esta familia. We love this family. Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. We love this family. We love this family. Do you want to listen to music now? 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 The family goes to many concerts. Do you want to listen to music now? La familia va a muchos conciertos. The family goes to many concerts. La familia va a muchos conciertos. La familia va a muchos conciertos. The family goes to many concerts. La familia va a muchos conciertos. La familia va a muchos conciertos. La familia va a muchos conciertos. The family goes to many concerts. My sisters want to play the piano. Mis hermanas quieren tocar el 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 piano. We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos gusta mucho esta guitarra española. We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos gusta mucho esta guitarra española. We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. 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 We really like the Spanish guitar. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos gusta mucho esta guitarra española. Nos gusta mucho esta guitarra española. We really like the Spanish guitar. We really like the Spanish guitar. We love this family. Nos encanta esta familia. Nos encanta esta familia. We love this family. Nos encanta esta familia. 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 We love this family. Do you want to listen to music now? 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 The family goes to many concerts. Do you want to listen to music now? La familia va a muchos conciertos. 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 La familia va a muchos conciertos.